¡Cacha, cacha, cacha! ¿Qué cosa? ¡El vecino! ¿Qué pasó? Está con las patas negras. ¿No se llamaba Rayita? ¿O no? No, po, weón, patas negras, la amante. Y está la señora atrás, cacha. ¡Uy, ya la cachó! Y el weón todavía no se da cuenta. ¿La media volada? Igual esa se hace la loca. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí cachó! ¡Cagaste! ¡Cacha, cacha, cacha! ¡Uy, se van a agarrar el rusio con el negro! ¡Oh, qué pasó! ¡Por la aurora, po! ¡La mina del rusio! El negro le comentó una foto de Instagram. ¡Oh, ¿y qué le puso? Le puso... ¡Miau, aurora! ¡Ah, la pulenta! Igual ella se hace la loca, no más. ¡Servó! ¡Oh, la media volada! ¡Sí! ¡Mira ella cómo los trata de separar! ¡Cacha, cacha, cacha! ¿Esa no es tu polola? Oye, sí. ¿Y ese quién es? No sé. ¿No lo calláis? No. ¡Oh! ¡Oh, qué volada! ¿Terminaste con ella? No. ¡Ay, qué pasó! ¡No sé cómo llen, tú, weón! ¡Tְ author, compréhabilidad! ¡Ja, Cristina, club! ¡No sé! ¡Eh, que eso vaya todo! ¡Ya, a mí me, comme me, como se le puso la trusteesa! ¡Phone PASTA!